El Real Madrid ha tomado una decisión difícil y dos de sus jugadores no participarán en el partido contra el City. El equipo se enfrenta a las semifinales de la Champions en el Estadio Etihad, pero no contará con la presencia de dos jugadores que se quedarán en Madrid. El próximo miércoles, 17 de abril, el Real Madrid afrontará uno de los partidos más importantes de la temporada en el Etihad en Londres. Tras el empate a tres en el Bernabéu, la vuelta se presenta apasionante. Por lo tanto, el equipo viajará a Manchester con el objetivo de lograr una victoria en un terreno que históricamente les ha sido difícil, aunque buscan romper esa tendencia. Antes de proseguir con la noticia, te animamos a que nos des tu opinión sobre el resultado del partido. ¿Confías en que el Madrid saldrá victorioso y se clasificará para las semifinales? Nos encantaría conocer tu punto de vista. Por favor, recuerda darle me gusta y comentar. Gracias por tu aporte. Ancelotti ha decidido dejar en Madrid a dos jugadores lesionados de larga duración, Courtois y Alaba, que inicialmente se pensaba que estarían presentes en el estadio para animar a sus compañeros. Sin embargo, se ha optado por que permanezcan en la capital española para continuar con su recuperación, que es la prioridad para ambos. Aunque querían estar con el equipo, no lo harán para seguir con sus procesos de rehabilitación. Chou Amení será la única excepción y viajará con el resto del equipo, a pesar de estar suspendido para el partido en el Etihad después de recibir una tarjeta amarilla en el primer minuto del partido en el Bernabéu. A la Madrid. Potencia tu vida con Biglory. Aumenta tu testosterona de forma natural y compra seguro en la página oficial de Amazon. Haz clic en el enlace abajo y alcanza tu máximo potencial hoy mismo. Hola Madridista. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos pronto.